El siguiente programa incluye contenido adulto que podría ser inapropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción del público. Esta es mi empresa, LGZ. Por fuera parece una agencia de modelos. Por dentro es mucho más. Es un mundo completamente diseñado para cumplir los placeres y fantasías masculinas. Usted me tiene secuestrada. Uy, esas son palabras muy delicadas. Tienes una semana, Chivo. O lo voy a tener que hacer yo por mi cuenta. Por lo que más quieran no me vayan a hacer nada, yo tengo una familia. No te preocupes, el patrón te quiere vivo. Si vayas a abrir la boca estoy perdida. Conseguí los datos de la oficina de Rosario. Deberías pasar a ver qué es. No podrás escapar de tu pasado. Nunca serás feliz con Sergio, no te lo voy a permitir. Porque un hombre como tú merece a su lado una reina. ¿Una reina como tú? Yo quiero salir viva de aquí. Estas son las oficinas de la agencia LGZ. Sí, sí son. Yo soy Edith. ¿En qué podemos ayudarlo? Entonces usted quiere un servicio y por eso ha venido hasta aquí. Así es. Me dieron los datos de la empresa y preferí venir personalmente. Bueno, no es lo que se acostumbra porque lo pudo haber hecho por teléfono, pero no hay ningún problema. Cuénteme cuáles son sus necesidades, señor. Sergio Puerta. ¿Puerta? Ahí está. La prostitución está en todos los niveles. Ya el oficio no se ejerce en cualquier esquina. Con las nuevas tecnologías, solo oprimes el botón de tu celular y tiene... No podrás escapar de tu pasado. Nunca serás feliz con Sergio. ¿Quién me quiere separar de Sergio? Aunque dije que no los iba a volver a ver, esto lo tiene que saber la madame y Pacho. ¿Pasa algo? ¿Ustedes no hacen esta clase de eventos? ¿De qué evento estamos hablando exactamente? Digo, para abrirle su ficha de cliente, ¿no? Ya. Estaríamos hablando de una despedida de soltero. Claro, sí, no hay ningún problema. Tome asiento que ya lo atendemos. Ah, una pregunta. La señora Rosario se encuentra. ¿Quién? Rosario. Me dicen que la dueña. Ah, madame. Lo que pasa es que ella está de viaje, ¿sí? No hay ningún problema, yo lo puedo atender. Siéntese y denme un segundo. ¿Quiere cafecito, agüita? No, no. ¿No? Sacamos las energías. Para allá. Sacamos las energías. Para allá. Eso, duro, duro. Duro. Sacamos las energías. Para allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Eso, arriba, arriba, vamos. Arriba, arriba. Leumito, leumito. Soplemos. Pacho, tenemos un problema. ¿Y usted pensaba incendiar la oficina? Ah, loco. Edith, Edith, ¿usted sabe lo que me costó prender estas yermitas para poder hacer el trabajo que estaba haciendo de limpieza aquí en la oficina? Pues no le sirvió porque fuera está Sergio Puerta. ¿El hijo del mafioso? Sí, el mismo que tiene secuestrada a madame. ¿Y qué quiere? Pues no sé, es que quiero hacer una despedida de soltero. ¿Qué hacemos? Señorita Tatiana. Chao, García, que voy de afán. Que me le vaya bien. Mejor vamos a continuar con las Tatianas, que por cierto se nos están agotando. Por favor, conteste. Es Pacho mi asistente. Conteste, yo no pienso interferir en el funcionamiento de su negocio, madame. Qué amable. Aló, Pacho. Mire, si no es un asunto urgente, por favor no me llame al celular. ¿Quién está en la agencia? ¿Taxi? ¿Taxi? Aló, madame. Hay mujeres tan fuertes, que estremecen con solo mirar. Mujeres del tiempo, que dejan huella en su caminar. Hay mujeres sombras, compañías en la soledad. Salud. Hay mujeres sabias, que se enfrentan a la verdad. Hola. Siempre habrá una lágrima, que en silencio rodará. Desnudando a solas, toda su fragilidad. Alguien sentimiento, que vulnere su vanita. Ellas son del viento, que alza vuelo, sin mirar atrás. Oye, no te vayas. Este programa incluye contenido adulto que podría ser inapropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción del público. Sergio Puerta, madame. Es un cliente que no conozco y me da miedo ofrecerle algo que no toca. Sergio Puerta está en mi oficina. Sí, preguntó por Rosario y a mí eso me pareció muy sospechoso, por eso la llamé. No se preocupe, Pacho. Yo lo conozco. Atiéndalo, a ver qué quiere. Pues habló con Edil y le dijo que una despedida de soltero. ¿Quiere una despedida de soltero? Sí, Pacho. Mire, ¿sabe qué? Dígale que me llame en dos horas. Bueno. Niñas. Venga. Usted no le va a organizar ninguna despedida, Sergio. Y si me explica por qué, yo le voy a poder dar a él una excusa. Mejor hábleme de ella. Aura. Quieto ahí. Quítese el gorro, Johnny. Dame la maleta. Dese la vuelta. Si te mueves, te mato. Mírame. ¿Qué? ¿Me va a matar? Dispare de una vez. ¿Ah? ¿Qué? ¿Está muy caliente? ¿Sí? Qué rico todo eso. ¿Ah? Qué bien que la vamos a pasar, ¿ah? Te voy a dar tu merecido, Scott. ¿Cómo? Quítate la falda. Quítatela. ¿Ah? ¿Ah? Qué delicia. ¿Ah? ¿Vamos a jugar un rato bien rico? ¿Sí? 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 ¿Te gusta este juego? ¿Sí? 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 Y... ¡Cut! Perfecto. Super. Aura es exactamente lo que estamos buscando. Actúa bien. Y la cámara a la amistad. Además, es el prototipo perfecto que buscan los gringos en una latina. A mí me gusta. ¿Sí? Dos treinta, señor. ¿Hacemos otra toma o dejamos esto? No, no, está bien. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció? Congratulations. Aparts, yours. Estudio. ¿De verdad? De verdad. ¿Voy a protagonizar una película? No, solo una película. Toda la saga. Y la vamos a grabar en el desierto de Nevada. ¿De verdad? Las Vegas, casino. Ay, este es un sueño hecho realidad. Ay, qué felicidad. Claro, claro. Todo esto si estás de acuerdo con los términos del contrato. No, ni se preocupen que la madame se encarga de esto. ¿Por qué? Gracias. All right, let's go to lunch. Mi amor, aquí están tus documentos. Está todo en regla, todo lo que se necesita para tu viaje. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y lo se fue bien? No, es que tuvimos ahí un inconveniente. Nada importante. Este, tenemos un pequeño imprevisto en la embajada. ¿Le negaron la visa? Bueno. Eso no. Tranquila. No se trata de nada definitivo, hay alternativas, hay opciones. Aquí todos quedamos, que yo viajaba con él. Tranquila. Y como dice madame, hay opciones, alternativas, algo maravilloso ocurrirá y podrán estar juntos en algún momento. Sí, sí, amor. Como dicen ellos, hay alternativas. Claramente ellos ya tienen todas tus cosas muy organizadas. Entonces, no te preocupes. Lo más importante es que viajes, que vayas y hagas tu película, que cumplas con el contrato, que yo miro a ver qué me quedo haciendo acá. Pero, Memo, si yo me quiero ir contigo. Yo tengo una solución. ¿Por qué no se casan? Bueno, claramente ustedes ya tienen todo muy bien organizado, ¿no? No te preocupes. Tranquila, ve, viaja. Yo les pido un permiso, tengo cosas que hacer. De hecho, tengo que ir a cancelar el tiquete porque ya lo había comprado. Lo más importante es que vayas, que viajes, que cumplas con tu contrato. Ellos ya te organizaron todo, ¿sí? Así que, tranquila. No, hasta luego. Gracias, estaba muy rico. Hablamos después. Fabián, espera un momento. Linda, tenemos que solucionar otras cosas para que te puedas ir a Estados Unidos. No, yo estoy con él desde los 12 años y la única persona que tiene en esta ciudad soy yo. ¿Y qué traduce eso que acabas de decir? Traduce, madame, que sin él no me voy a ninguna parte. Permiso. Fabi. Yo sabía, yo sabía que este día iba a llegar. Yo sabía que en algún momento tú te ibas a ir. Es que me la pasaba noches enteras angustiado pensando que tú me ibas a dejar y que iba a llegar el día en que yo ya no te iba a servir para nada. Ay, mi amor, lo que estás diciendo es absurdo, ¿sí? Ahora, dime la verdad. Dime la verdad. Yo estoy loco. ¿Es que acaso no hay lugar en el mundo para un soñador como yo? Ay, mi amor, no seas tan exagerado. Mira, te prometo que voy a hablar con la madame, ¿sí? Ella va a organizar todos nuestros papeles y nos vamos a ir los dos, te lo prometo. Claro. Claro, y mientras tanto se va al caño todo lo que hemos construido. No se va a ir al caño, amor. Escúchame. Yo voy a hacer que todo esto suceda, ¿sí? Ahora, mira, yo... Yo necesito... Necesito aire, necesito reflexionar, necesito pensar sobre todo eso, ¿sí? Voy a... Voy a tomarme un trago y... Yo voy contigo, mi amor. Necesito estar solo, ¿ok? Hablamos después. Amor, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. ¿Puedes prestar plato? Sí, mi amor, claro que sí. Eres lo máximo. Te amo. ¿Qué haría sin ti? Te amo. Ok, Mr. O'Hara. Don't worry. Yes. No, no problem. Thank you. Bye. Yo entendí yes y no problem, que significa no problema, ¿cierto? Yo hablo inglés, pero no lo entiendo muy bien. ¿Qué pasó? Que no quieren a otra niña. No. Ellos ya tienen la locación, el plan de rodaje, equipo contratado, y no van a cambiar a la protagonista. Bueno, ¿y cómo qué se le ocurre que hagamos? Si no, le mandamos a Aura. Nos van a demandar. Ya firmamos un contrato. Estoy de manos atadas. Todo por culpa del llorones. Es que me cae con una patada en mala parte. Pacho, este es el contrato legal más importante que he cerrado en toda mi carrera. Con esto se internacionaliza la agencia. Y no lo voy a dejar caer por ninguna estupidez. Madame, pues, no sé, hagamos algo con el manipulador ese para que caiga. A ver, ¿se le ocurre algo? Eh, a ver, se me ocurre, por ejemplo, que... Sí, se me ocurre que... Bueno, que hagamos algo para que Aura se dé cuenta con qué parásito está viviendo. Y así lo echa y nos deja el camino libre ya. ¿Y si resulta que ella no acaba pensando eso que usted quiere que ella piense? Ay, Madame, es siempre tan negativa. Ah. Pues triunfa el amor. Ay, Pacho, no sea cursi. Eso sería una derrota para mi bolsillo. Madame, si uno quiere ganar en las apuestas, tiene que arriesgarlo. Entonces, piénselo bien, porque si me da salvoconducto, arranco de una vez. Piénselo, mírselo. Ahora lo hacemos. Piénselo, mírselo, 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 mírselo. ¿Qué más? ¡Aura! ¡Aura, contesta! Mi amor, me estoy bañando, contesta tú. Maldita sea, ¿por qué será que yo soy siempre el que tiene que hacer todo en esta casa? ¿Aló? Sí, con él. Sí, claro que sí. No, 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 no hay problema. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, nos vemos allá. Ok, gracias. ¿Y quién era? Me acaban de llamar de una empresa que viene para este país y me están ofreciendo un puesto de directivo. ¿Quieren que vaya a arreglar las cosas con ellos ya? ¿A trabajar? Sí. Lo tenías bien guardadito, ¿no, mi amor? No, me contactaron a través de un headhunter, ¿ah? ¿Puedes creerlo? Ellos me buscaron. Yo siempre te he dicho que tú eres el mejor. Solo que eres mejor para algunas otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo para qué cosas, ah? Veo que me han hecho caso, que han estado yendo al gimnasio, que se cambiaron el color del cabello. Se ven muy, pero muy bien, cosa que me pone de muy buen humor. Permiso, madame. Pacho, el administrador del edificio le manda a decir que su oficina ya está moblada como usted quería. ¡Yes! ¿Usted rentó una oficina en este mismo edificio para su montaje? Sí, sí, madame. ¿No confío en mis capacidades? Honestamente, no. ¿Me puede explicar cuál es su plan? A ver, madame, le respondo con una pregunta. ¿Tiene usted otra alternativa, otro proyecto que pueda servirle a usted para que se le dé el negocio con los gringos? Siendo ese el orden de ideas, le pido el favor que me deje seguir con mi plan. Eso sí, necesito refuerzos. Está bien. Niñas, necesito que se pongan a las órdenes de Pacho. ¿Y eso, madame? Trabajo social que llaman, asunto de beneficencia. Vamos, venga. Ahora le dicen trabajo social. Bueno, les tengo una idea buenísima. Fabián, esta es tu oficina. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Buenos días. Buenos días. Te presento, Fabián, ella es Leticia. Va a ser tu asistente y está a tu entera disposición. Muchísimo gusto, Leticia. El gusto mío. Pacho, ¿en qué vamos? Tengo que resolverlo de ahora, ya. Paciencia, madame. Como el cazador cuando va a atrapar a su presa, paciencia. Pero le tengo una buena noticia de la oficina. Nuestro ejecutivo se va de fiesta con su secretaria, ¿cómo le parece? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Pues que tarde o temprano va a caer. Nada se infla más que el ego de un pobre diablo cuando cree que alcanzó lo que se merece. Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar mujeres del tiempo. Este programa incluye contenido adulto que podría ser inapropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción del público. Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar mujeres del tiempo. Fabi, ¿qué son estas horas de llegar? Son las cuatro de la mañana. Estaba trabajando, ¿ok? Sí, entiendo que trabajas, pero ¿por qué no me llamas o me contestas el teléfono? Ya, ya, ya. Estaba preocupada por ti. Mira, ya, ya. Deja de controlarme, ¿ok? Me estás sufocando. Yo no te quiero sufocar, pero es que me preocupa que estés en la calle hasta ahora. Mira, mira, ya, págame el discurso, ¿sí? Págame el discurso. Yo, en este momento, estoy a cargo de una empresa muy importante. Tengo trabajo, tengo responsabilidades. Y eso es lo que a ti no te gusta, ¿cierto? ¿Cómo vas a decir que a mí no me gusta si yo soy la primera que quiero que tú salgas adelante? Lo que quieres es mantenerme a mí controlado. Lo que quieres es manipularme, ¿cierto? Esto es la vida. Vengo que me faltaba, ¿qué doña prostituta? ¿Qué doña prostituta? ¿Qué doña prostituta? ¿Qué doña prostituta? ¿Qué bonito? ¿Una mujer que vive acostarse con otros hombres? Haciendo un espectáculo de celos. No entiendo por qué me trates más. ¿No? Yo no he podido despegar por tu culpa. Tú siempre me has cortado las alas. No me has dejado avanzar. Es mentira. Ah, ¿sí? ¿Mentira? Pero ¿sabes una cosa? Eso se acabó. Porque yo... ya no te necesito. ¿Me escuchaste bien? No te necesito. Dijo que no quería volver a hablar conmigo y se fue de la casa. ¿Y qué vas a hacer? Quiero que adelantemos lo del viaje lo más pronto posible. Tal vez eso sea lo mejor para ti. Cambiar de ambiente. Te va a ayudar a olvidar. Sí. Mi amor, quiero que vayas con Edith y ella te va a resolver todos los asuntos logísticos del viaje. ¿Qué? Eh, madame, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a Pacho que se encargue de ese imbécil? Hermano, ¿y esto? ¿Dónde están todos? ¿Cómo? ¿Que dónde está la oficina que estaba ayer acá? Ah, ¿los de la película? ¿Qué? Ellos ya terminaron todo lo que estaban haciendo y se fueron. Vea, ya entregaron. Bueno, nadie se puede ir porque acabo de llamar a las niñas para hacerle la despedida ahorita. Claro, entonces, ¿qué podemos pedir? Ah, bueno, si el lastre este que tiene la obliga a quedarse, ¿no? Porque... Ay, si no sé... ¿Qué? Mi viaje no tiene reverso. Con usted. Aló. Hola. No, no te he llamado. Pensé que no querías hablar conmigo. Amor. Amor, no te imaginas lo que me acaba de pasar. A ver, cuéntame. Que me engañaron, amor, me engañaron. Lo de la empresa esta de importaciones era un engaño, era un fraude. Alguien se quiso burlar de mí. Amor, amor, te necesito. Sí, te necesito urgente. ¿Será que podemos vernos? Pero si esta mañana me dijiste otra cosa. Amor, por favor, olvídate, olvídate de lo que te dije esta mañana, ¿sí? Yo necesito verte, necesito verte ya. Sí, claro. Trece con cincuenta y tres. Amor. Esa es la misma dirección de donde... ¿Sabes qué? Ya, ya... Ya, ya nos damos, ¿ok? Un beso. ¿Aura? Amor. Mi amor. ¿Conoces la madame? Esta fue la gente que se estuvo burlando de mí ayer. ¿Cómo? Que esta gente me montó una oficina falsa en el primer piso de este edificio. Me sentaron en la silla del director y me pusieron a trabajar. Pero pasamos buenísimo anoche, ¿no? ¿Tú estabas con ella anoche? Amor, amor, mira, entiende. Esta gente me puso una trampa, me pusieron tentaciones y... Bueno, yo soy hombre, yo siento, yo no soy de palo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Esta gente está confabulada en contra de nosotros, están intentando separarnos. Uy, madame, ¿cómo pudiste ser capaz? Lo siento. Vamos porque no vale la pena estar aquí. Edith, llámeme a Santiago Cadena del Parque Industrial del Parque Industrial Marsella. Ya, se lo comunico, madame. No, no voy a hablar con él por teléfono, necesito una cita con él. Puede decidirse por la que le guste, licenciado. Es una cortesía de la agencia por ser un cliente VIP. Ay, madame, presiento que esta cortesía me va a salir muy cara. No, no tanto, al contrario. Yo creo que usted siempre está necesitando gente talentosa en su empresa, asistentes. Sí, pero sería muy difícil trabajar con una mujer tan hermosa como esta. Se no podría concentrar. Licenciado, no le estoy hablando de una de mis niñas, le estoy hablando de un caballero, de un joven emprendedor con una hoja de vida muy interesante. Sangre joven para la industria. Muy bien, madame. usted siempre se sale con la suya. Hemos hecho las cosas al revés y es hora de hacerlas al derecho. Pacho se disculpa por lo del otro día, ¿no es así, Pacho? Ah, sí. Sí, me disculpo por todo, por nada, bueno, sí, por todo. Bueno, perfecto. Superado esto, voy al grano. Ustedes saben el interés que yo tengo porque Aura viaja a Estados Unidos a cumplir con ese contrato. Cosa que está en veremos. Yo estoy consciente de que tú eres muy importante para Aura. Ella no se va a ir tranquila si tú no estás ubicado. Así es. No soy yo el que la está deteniendo. De hecho, tengo una oferta muy interesante para ti, Fabián. Se trata de un trabajo. Un trabajo en la presidencia en el Parque Industrial Marsella. ¿En serio? Sí, mi niña. Qué bueno, ¿no? Yo creo que usted lo que quiere es manipularnos a nosotros. Por favor, Fabián. Todos merecemos una oportunidad. La tienes, aprobáchala. Hay que tomar las cosas como vienen. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Pero, debo decirle que no a su propuesta. Igual, muchas gracias. Muy amable. Hablamos después. Fabián, espera. Ay, por favor, perdónenme. Él quedó traumatizado desde la vez que ustedes le montaron la oficina esta falsa. Pero, mire, yo estoy segura que él tiene que aprovechar este trabajo y lo va a aceptar porque yo misma me voy a encargar de eso. Mira, mi amor, si tu novio quiere la visa, con este trabajo va a tener la oportunidad de conseguirla. Madana, usted sabe que esto es lo más importante para mí y yo lo voy a convencer. Claro que sí. ¿Sabes qué, madana? me provocó agarrarlo a patadas. Macho, eso no me resuelve el problema por el incumplimiento de contrato en Estados Unidos. ¿Para lo es que se tiene que ir esta niña? Máximo, en dos días. algo maravilloso ocurrirá. Fabián. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Por qué te comportas así? ¿Así cómo? ¿Ah? Si tú no ves la obra de sacerte de mí, yo tengo que buscar la forma de seguir viviendo. Fabián, Fabi. ¿Sabes una cosa? Tú tienes la culpa de todo esto. Yo lo sé, mi amor, perdóname, por favor. ¿Por qué no te largas de una vez por todas para los Estados Unidos? No, ¿y tú? Fabián. ¿Yo qué? Suéltame. Ya no quiero luchar por nada. Ya no tengo ni siquiera ganas de seguir viviendo. Fabián. Fabián, espera. Mister O'Hara. Claro que sí, todo está listo. ¿Sí? ¿Ahora? ¡Ay, emocionadísima! Sí, ya está listando sus maletas. Sí, claro que sí, no se preocupe. Yo le voy a avisar para que ustedes se encarguen de recibirla en el aeropuerto de Las Vegas. Sí. Bueno, bye. Edith, hágame un favor. archívenme estos papeles y ocúpese de confirmar la reservación del vuelo de Aura. Claro que sí, madame. Madame, ¿usted por qué está tan segura que esa niña se va a ir? Porque definitivamente va a ir. Hasta ahora yo no había querido intervenir, pero si las cosas no las hago yo misma, no quedan bien hechas. Pacho, hágame un favor. Consígame a Fabián. ¿Fabián? Sí, a Fabián, al noviecito. Vaya pues. Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar. Este programa incluye contenido adulto que podría ser inapropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción del público. Madame, el señor Fabián está acá. Dile que pase. Sigue, por favor. ¿Y la madame? En un momentico estaría contigo. Siéntate, siéntate, no hay problema. Pues qué bueno que no ha llegado porque lo estaba pensando muy bien y sin Fabi no voy a ir a ninguna parte. No, 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 niña, pero si es que el viaje es mañana. No me importa, es una decisión tomada. ¿Desea un tinto? Por favor. Con permiso. Siéntate. ¿Ah, sí? Vamos a ver si sí o si no. ¿Estamos listos? Perfecto. Bueno, gracias. ¿Aquí tiene? Muchas gracias. ¿Qué es esto? Bueno, mamá, yo la verdad quise cumplirle esta cinta porque no quiero que piense que yo soy un hombre grosero, pero honestamente yo no estoy interesado en su propuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a mí lo único que me importa en la vida, lo único, es ahora. ¿Lo ve? ¿Es ahora lo que querían escuchar? Definitivamente, Fabián, tiene toda la razón. Ustedes quieren meterse en nuestras vidas. No, no, no es eso. Me parece que de todas maneras uno sospecha cosas. Eh, ¿qué está haciendo? No, 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 ni lo intente porque Madán se cargó que todos los celulares estuvieran perfectamente apagados. Pero ven, camine, que no pasa, ven, siéntese que no pasa nada. Que yo no voy a esperar nada. Tengo un hombre que me ama, es tan difícil entenderlo. No, 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 no es difícil y lo entiendo perfectamente, se lo juro. Es más, creo que lo que Madán haga ahí no va a afectar en nada la relación de ustedes, así que tranquila, camine, miramos a ver qué pasa. ¿Qué pierde? ¿Pierde nada? ¿Gana mucho? Estoy dispuesta financiarte un proyecto para que arranques con tu carrera. Hablemos claro. ¿Usted me está ofreciendo dinero? Exactamente. Dinero a cambio de que dejes a Aura, yo estoy segura de que ella a ti te ama. ¿Y yo no? No. Tú te dejas querer, ella te mantiene, te disculpa, te complace, por eso no tienes ninguna necesidad de arrancar con tu vida. Te voy a ofrecer más de lo que ella te da. Para que ella dejes de fingir. Usted se está equivocando conmigo. ¿Sabe qué me gusta ahorita? Que usted le apostó al amor y ganó. Y viendo esto se dio cuenta a ver, no es ningún vago, no es ningún mantenido, no es un vividor, no es un cafre. ¿Bien? Pacho, hay que buscar un bufete de abogados para que me represente en Estados Unidos. ¿Me oyó? Por favor, dígale a la mamá que no quiero volver a trabajar con ella. ¿Cuánto? Perdón, que no te oí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo creo que ya a estas alturas no importa. 50 mil dólares. 50 mil dólares en efectivo y si recibo simple. Por 10 mil más le rompo el corazón a una. Te aseguro que ella no va a querer volver a verme en su vida. ¿Qué he hecho? Oye, ¿y tan bien que iba esto? No lo puedo creer. Lo quiero escuchar todo, Pacho. Está bien. Y te voy a dar 20 mil más. Y no es un regalo. Yo sí creo que tú puedes poner un negocio y salir adelante. Yo creo que tú eres un buen muchacho. Gracias por la confianza. No, no me agradezcas. Te los voy a dar en nombre de Aura por el cariño que ella te tiene. Pero sobre todo por el cariño que yo le tengo a esa niña. Solo quiero que me des esta noche para reunir el dinero. No es fácil conseguir tanto en efectivo. Pero por supuesto quiero que cuentes con ese dinero. No, no me pongas así. Venga, venga. Tranquila. Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar. Este programa incluye contenido adulto que podría ser inapropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción del público. Hay mujeres tan fuertes que estremecen con solo mirar. Mujeres del tiempo. Muchas gracias. Listo. Perfecto, Fabián. ¿Ya tenemos lo tuyo? Por lo menos había podido pedir un cheque de gerencia, algo más sencillo. La verdad es que no soy muy amigo de los bancos. Tranquilo, no te preocupes que nosotros tampoco no nos gusta dejar huellas. Bueno, usted verá, ¿se quiere contar esto aquí de una vez? ¿Les parece si desayunamos primero? Perfecto, no hay ninguna falta. ¿Sí? No, no, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, señora, tenemos bastante tiempo. Veinte minutos antes de la cita que tenemos en el aeropuerto. Ah, sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, ¿se puede apurar? Quiero irme ya. Puede ir pasando a la sala internacional. El vuelo sale en veinte minutos. Muchas gracias. Permítame, dame en recoger las llaves. Gracias, mijo. Vamos. Así, ahora sí, cuente. Muchas gracias. Mi amor, el dinero se hizo para contarlo. Aprenda eso. No se preocupe, madame. Yo me voy a encargar de que ahora no quiera volver a saber de mí en toda su vida. Ay, tan divino. Ande con cuidado, ¿eh? Con ese dinerito. Sí, mi papá siempre dijo no confía en nadie porque el mundo está al revés. Pacho, vámonos. Sí, señora. Muchísimas gracias. Con gusto, con gusto. Buen negocio, ¿para qué? Ay, bueno, nos vamos. ¡Ah! 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 ¿Y al final qué pasó con Aura? Aura es una actriz erótica muy reconocida Bueno, el novio la quería por interés, ¿no? En este negocio casi siempre la interesada Es la mujer ¿Cierto, doctor Puerta? ¿Me extrañaste, Vallejito? ¡Valecito! ¡Vale! Sácame de aquí, Luli ¿Para qué eres tan estúpido y te dejas atrapar? No puedo creer No puedo creer que haya sido capaz de dejar que tu marido enviara a sus perros por mí A ver, a ver No fui yo la que dejó las huellas por ahí Y tú sabes que no me puedo exponer ¿Dijiste algo? Sácame de aquí No te voy a decir nada ¡Sácame! Mira, Vallejo Tú ya estás en posición de negociar ¿Quieres salir de aquí, sí o no? Pachito ¿Y ahora qué hacemos? Pues toca esperar a que Sergio llame a madame y lleguen a un acuerdo a ver qué pasa Pero es que eso está muy raro, Pacho O sea, quiere hacer una despedida de soltero y el único lugar que encontró fue este ¿Y será que lo encontró por casualidad? Pues a mí me dijo que alguien le dio los datos ¿Alguien? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Es raro, ¿no? Está bien, zorra Yo no dije nada de tus manígos No le dije nada al patrón Muchas gracias ¿Cómo? Así se hace Calladito y siempre leal ¡Quieto! ¡Quieto! Tranquilo Solo quiero pensar cómo hago para sacarte de aquí Porque claro que te voy a sacar de aquí Te voy a hacer ese favor Es más Te voy a dar un premio Por tu lealtad Por tu silencio No debo confesarte que hay cosas entre tú y yo Que pasaron y me van a hacer tanta falta Pero Hasta que por fin pude callarte la boca, Vallejito Ahora mi marido no se va a enterar nunca de la verdad Que esto te enseñe, Luli No puedes confiar en las revistas como ese Nunca más ¿Y Sergio? Aló, Sergio Puerta ¿Cómo me le va? Sí, soy Rosario La dueña de la agencia Sí, cómo no Yo he hablado con su padre Entonces ya sabrá que me caso Claro Y aprovecho para felicitarlo Pero cuénteme ¿Qué es exactamente lo que quiere? Bueno, quiero organizar mi despedida de soltero Ya sabrá Algunas niñas bonitas y Algo de acción Sí, claro, por supuesto ¿Y para cuándo? Sergio, denme un segundo, por favor No le voy a organizar nada, Sergio Tenle cualquier excusa Porque mejor no le dice usted a su hijo Haga lo que yo le digo Doctor Puerta No tengo ningún argumento para negarme Usted le dijo que yo era organizadora de eventos Y después le dije lo que hace usted realmente Al parecer no quedó tranquilo con eso Bueno, ¿qué hago? Vamos, tíos Ay, señor agente Por favor, ayúdeme Esos hombres me están siguiendo Calme, señorita Cálmese Cuénteme ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Hace un momento me estaban siguiendo ¿Y los puedo reconocer? No No, no Pero por favor, acompáñeme, ¿sí? Tranquila, señorita Camine ¿Qué? Usted como es de bruto ¿Cómo le dejo escapar? Dígame, ¿para qué lo tengo a usted? Si todo me toca hacerlo a mí Sergio Será un placer atender su despedida de soltero ¿Qué cree que está haciendo, madame? Patrón Ahora, ¿qué pasa, Turán? Usted disculpe, pero tenemos un inconveniente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se trata de Vallejo ¿Qué pasa con Vallejo? Está muerto La mataron ¿Vallejo muerto? No sabemos qué pasó, don Alejandro ¿Pero cómo pudo pasar una cosa sin sus narices? En mi casa ¿Quién lo hizo? No sabemos Nadie escuchó nada Alguien entró, lo asesinó y se encargó de no dejar rastros Y yo les dejé muy claro que lo quería vivo, maldita sea Ese hombre me servía más vivo que muerto Voy a averiguar quién fue Porque aquí iban a rodar cabezas comenzando por la tuya, Turán Sí, señor Señor Puerta Quiero que sepa que estoy dispuesta a hacer lo que sea Con tal de salir viva de aquí A mí me da mucho gusto escucharla decir eso Porque quiero pedirle algo Sí Buenos días ¿En qué le puedo colaborar? Gracias, necesito un carro Claro que sí, sí señora Siga por favor ¿Qué carro está buscando? No sé ¿Qué vehículo todavía? Miremos Bueno, doctor Puerta Estas son nuestras últimas adquisiciones Son Despacio Bellezas Mire esto Somos expertos en despedida de soltero Así que usted escoja la que quiera Ya me di cuenta ¿Ahí le gustó? Ajá Ajá Está muy linda Bueno, pero usted tiene que escoger las que quiera Y nos dice Y aproveche el tiempo Porque después Le echan la soga al cuello Y hasta ahí llegó Bien ¿Qué llama? Ah, de entradita ¿Segura? Ah, esa Juliana es una belleza Con ella puedo hablar hasta de arte ¿Ah, sí? Uy Interesante Sí, sí, sí Se ha prohibido unos cuantos catálogos de arte ¿Cuál otra? Ah, pero hay una Bárbara Ah, esta es Bárbara Es bien Bárbara Ella tiene sus Sus Placa, ven ¿Quiere un tintico? ¿Una agua aromática? Una cerveza ¿Cerveza? Una cervecita para el doctor Esa placa también está hermosa ¿Y está disponible? Claro, claro Ella está disponible, por supuesto Pues sí Ok, entonces ella también Vamos dos, tres No, no, señor agente Yo prefiero no poner el denuncio Seguramente, no sé, me lo imaginé De todas formas, mire, señorita Yo le recomiendo que utilice El servicio de taxis del centro comercial No se exponga Sí, sí, señor Muchas gracias Bueno, pues, esté muy bien Hasta luego Mujeres 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 García, deja eso ahí Gracias ¿Seguro que no quiere Que le acompañe a la estación de policía? No No, no, no me sirve No, 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 no La comida está lista. Esto se ve delicioso. ¿Qué es? No sé. Flores apanadas. El plato oficial de Holanda. ¿En verdad comen flores? Ni idea. ¡Ay, mamacita! No me vayas a asustar por nada del mundo. Aquí estoy. Sigue, sigue. ¿Así? ¡Cami! ¡Ay, Cami! ¡Cami! ¡Au! ¡Ay, ¿estás bien? ¡Ah, me dolió la nudilla! ¡Ay, Cami! ¿Cómo me haces falta, tonta? Mi papá se va a poner furioso. No, mira, después de que lleguemos a la fiesta no lo quitamos y ni cuenta, o sea... Se ven raras. Lindas, que es otra cosa. O sea, es lo máximo hacerme amiga. ¡Sí! ¡Ay, mira, 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 mira! Ven. Este debería ser tu momento. Debería ser tu boda. ¡Ay, Sergio! Él es Sergio. Así que ese es su hijo. ¡Qué guapo! Voy a dejar que usted le organice su reunión. Después lo llama y le cancela. ¿Y todo en su vida es así? ¿Demasiado rígido? Controlador. Posesivo. Le va a organizar su reunión. Después lo cancela. Pues sí, como usted diga. Ya luego encontraremos los motivos. Voy a dejar que su hijo sueñe con mis angelitas para luego despertarlo. No entiendo por qué le hace todo eso a su hijo. Yo sé muy bien lo que hago. Y usted solamente haga lo que yo le digo. Se nos está acabando el tiempo, madame. Hábleme de ella. Ema. Ema. Una mujer muy valiente. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Alguien ha venido a buscarme? Habitación 309. Sí, señor. Ema. Te he contado las horas para verte. Y yo he venido a Sudamérica solamente por parte. Ven. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho. Mucho, mucho. Espera. Tiene la puerta. Atentos. Perdón. Abadín. ¿Dónde la habitación? ¿Vacá? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Disculpe, ¿me regalé candela? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te digo algo? Lo que quieras, mi amor. Me estoy empezando a enamorar de ti. Mejor que no. ¿Por qué no? Porque tú no puedes estar aquí mucho tiempo. ¿Y a ti quién te dijo que yo me voy a quedar aquí mucho tiempo? ¿Tú te vas conmigo? Ven, 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 ven. De nuevo tus huevos. ¿Ya te dije yo que no me gustan esos huevos? Ah, sí, pero tú te has portado muy mal. Estás castigado. No quiero. Sí, estás castigado. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Guzmán? ¿Dónde está Guzmán? No sé Víjese Salió por la ventana No lo dejen escapar Ay, madame Madame ¿Qué le pasa, Pacha? Que Dios nos coja confesados a Scotsman Señor, habla a la madame Por la condición en la que me encuentro Me toca ser breve, madame ¿Cómo está Emma? Bueno, aparentemente todo está solucionado La niña está mucho mejor A mí me gustaría saber ¿Cómo están sus asuntos con la justicia? Nada que no se pueda resolver Al final soy un simple empresario Que no le debe nada a nadie Me alegra oír eso Sí, sí, claro Emma estaba muy preocupada Incluso me dijo que quería ver Lo que quería otra cita con usted Madame ¿Usted no le va a entregar a esa niña así? ¿Cómo así, no? Madame No sabe usted las ganas que tengo de ver a Emma Pero antes tengo que arreglar Algunos asunticos de seguridad Lo entiendo perfectamente Pero dada las circunstancias De seguridad Tengo que hacer algunos otros Gastos extras Y la tarifa que le di Pues va a subir Emma se va a poner feliz Cuando le dé la noticia Seguimos en contacto Claro que sí Hasta luego, madame Madame ¿Usted va a permitir Que Emma se vea con ese tipo? Emma ya está grandecita Y sabe cuidarse Sí, es cierto Ya sabe cuidarse Pero entonces, ¿qué hago? ¿Contactarla? Sí, llámela Perfecto Permiso Mi general Morillo Hay mujeres tan fuertes Que estremecen Con solo mirar Mujeres del tiempo ¿Madame? General ¿Cómo está? Muy bien, qué gusto verlo Ya le pedí su whiskycito Que tanto le gusta Bueno, madame La verdad es que no puedo Demorarme ni dos segundos Pero usted sabe Que a usted no le quedo mal Por nada de este mundo Gracias Gracias Cuénteme, madame ¿Ya dejaron salir a Emma? Sí Ya eso se resolvió Bueno, en parte ¿Cómo así? Emma, aunque usted no lo crea Es un anzuelo Infalible Para atrapar al pez gordo Pez gordo Kutzman Así es Pues esto sí es un evento Que no hay que dejar escapar Discúlpeme un segundo, madame Por favor Una llamada y solucionaste Aló, coronel Rubio Coronel, cáncéleme la cita Que tengo en presidencia No, es que estoy atendiendo Un asunto que no da espera Muy bien Bueno, madame Ahora sí, cuéntemelo todo Bueno, doctor Mis princesas solamente necesitan Un pequeño retoque Un poquito de mesoterapia De repente por acá Y a mí me gustaría Aumentarle el gusto A ellas dos Un poquito 125 nomás Claro, yo entiendo lo que quieres Pero Si las vas a mandar a viajar pronto No te aconsejo las siliconas Es prudente dejar pasar un tiempo Para que esos implantes Sean sometidos a cambios de presión Perfecto Bueno, entonces En este caso Tendríamos que pensarlo dos veces Porque en un par de semanas Se van a Dubái Madame Permiso Buenas Buenas ¿La señorita Emma La está esperando? Perfecto Dígale que ya salgo Bueno, doctor Por ahora solamente Vamos a hacerlo De la mesoterapia Y el busto Lo vamos a dejar Para cuando regresen De Dubái Perfecto Allá también, doctor Acá un poco de cintura De acuerdo Doctor Si quiere Pasamos al óvalo Niñas, vamos Y allá Tomamos las medidas Y todo Muchas gracias Me da mucho gusto verte Igual Igual para mí Estás preciosa Uy, tú divina Como siempre Gracias Linda, te tengo noticias A ver Kutzman Te pidió otra vez ¿Qué? Yo le puse mil trabas Le dije que te merecías Una compensación Por todo lo que sufriste Él me insistió Y está dispuesto a pagar Acepto ¿Aceptas? ¿Por qué? Trabajo es trabajo Bueno Bueno, me parece perfecto Pero yo creo que deberías De evaluar si te conviene o no Llevo seis meses saliendo con él Quiero verlo Perfecto Pues Nada Venga Imita en serio ¿A usted le gusta ese carequeso? No, de verdad Perdóneme Es que el gusto está en las patas Porque el tipo es feo con ganas Pacho Madame, perdóneme Perdóneme que le diga Pero es que Si el tipo quiere buscar diversión Y jugar con alguien Y pasarla buena y todo Que se consiga otra distinta Pacho Está muy rico el café Muchísimas gracias Ya no lo entretengo más Ojo Ay, Pacho Linda Sí Hay que preparar un ajuar Porque el encuentro No va a ser aquí en la ciudad ¿Y dónde vamos? No sabemos Por seguridad de él Bueno Está bien Me pareces Muy arriesgada tú No, para nada Como siempre Ima Mi amor Estás hermosa ¿Y tú cómo conociste Este lugar tan hermoso? Ah, de esos lugares ocultos Que siempre consigo Para verte Tú sabes que para mí Es un riesgo Venir a verte Pero lo cojo Con mucho amor Oh, me alegra ¿Sabes? Yo también conozco Un lugar divino por acá Sí Después me muestras De ese lugar ¿Maletas? Yo la he hecho ¿Qué pasa? Gracias, general El general Murillo Me acaba de confirmar Que la señal de GPS Está funcionando Ah, bueno, madame Eso quiere decir Que ellos sí saben Dónde está Emma Así es Entonces se entregaron A la niña ¿Tenemos ubicación exacta? Sí, señor Perfecto ¿Y esa carta Es tan hermosa, Emma? Un regalito Sabes que me gusta Mucho tu escondite Ya sabes que en mi profesión Toca tomar medidas de seguridad ¿Cómo cuáles? Como precisamente Las reglas Que rompo contigo A ver, a ver, a ver ¿Cuál? Sabes que jamás Me enamoro De una mujer Jamás veo a la misma mujer Más de dos veces seguidas Qué legador Me convierte en un tipo Pedecible Y en un posible blanco ¿Y me pone en peligro? No No digas Tonterías Precisamente Nos vamos a dejar De ver un tiempo, Emma ¿Cuánto tiempo, amor? ¿Cuánto tiempo, amor? Mi coronel Confirmo sin duda La señal de ubicación Del objetivo Mojé Mojé ¡Ay! Epa, pensé que me ibas a morir. Pero te salvaste. Igual a tu lado podía morir, Fégris. Entonces de esta noche no pases. Eso déjalo de mi parte. Prepárense el escuadrón de asalto. Seguimos a pie. ¡Sí, señor! ¡Ay, Emma! ¿Dónde vas? Quédate aquí a mi lado. Ya vengo, amor. Ya vengo. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos ya. ¿Qué pasa, Eva? Tenemos que irnos ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Apúrate! ¿Qué pasa? ¡Apúrate! ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ema! ¿Ema? Emma, tranquila. Baja la arma, mami. Tranquila. Baja la arma, mi amor. Mire, Emma, usted es una mujer joven, una mujer con una vida por delante, una mujer que tiene una carrera, una mujer que tiene todo, que va a ser en la cárcel, dígame. Usted no sabe nada. Mi amor, sí sabe. Tú y yo sabemos muchas cosas. Tú y yo sabemos muchas cosas. Mírame. Precisamente por eso no vale la pena. No vale la pena, mami. Mamita, no vale la pena. Bájala. No vale la pena. Escúchame, baja el arma, mamita. Eso no te va a regresar a tu marido. Eso no te va a regresar a tu marido, mi vida. Baja el arma. Eso no te lo va a regresar. No vale la pena, mi vida. No vale la pena, mi amor. No vale la pena. No vale la pena. Váyase. Váyase porque lo van a matar. Váyase. Eso no te va a devolver a tu marido, mi vida. Eso no te va a devolver a tu marido. ¡No! ¡No deja de ir! ¡No deja de ir! ¡No, mi amor, no! ¡No, no! ¡No! ¡Yo te aseguro que no! ¡Que no es así! Ya. Este hombre es un delincuente. Yo te lo aseguro que no se va a escapar. ¡Dámela, hermano! ¡Dámela! 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 ¡Macho! ¡Hizo las llamadas! Todo está arreglado. ¡Macho! 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 ¡No intenté nada! ¡Puede guardar silencio! Espero que te haya quedado claro que no te estoy mintiendo Como te dije La mujer que está en el bungalow es una proxeneta Yo no sé por qué tuviste que ir a su oficina a pedirle un servicio Yo sé que estás un poco viejo para estas cosas Pero me gustaría invitarte a mi despedida Vete al carajo, señor Dile a Rosario que ya sé dónde buscarla Supongo que ahora le vas a exigir que no me organice absolutamente nada Que se mantenga distante Madame puede organizarte tu despedida de soltero No seas paranoico que no te estoy persiguiendo Yo también te quiero, papá Te espero en mi despedida Salud Gracias Gracias Señora Luli Tú dirán, ¿qué tal? Mi marido, ¿dónde está? En el bungalow Eh, disculpe Doña Luli ¿Lo necesita para algo? Sí Quiero verlo ¿Por qué? ¿Tengo que pedirle permiso a usted? No, no, usted sabe perfectamente que no tiene que pedirme permiso Pero a don Alejandro no le gusta que lo interrumpan cuando está ocupado Pero es que yo soy la esposa Puedo ir a verlo cuando me dé la gana Ya le dije, señora Luli, que él está ocupado Y si usted quiere, va a tener que esperar a que yo le pregunte si la puede atender Usted nunca me vuelva a tocar así, imbécil ¿Y usted cuida el tonito, Luli? No, cuídese usted ¿O qué cree? ¿Que porque yo le hago pasar buenos momentos a cambio de su información me puede tratar como le da la gana? ¿O es que quiere que Alejandro se entere de lo bocón que es? No creo que usted le vaya a contar a su marido toda la verdad Ahora, si le dio un ataque de sinceridad Cuéntele de una vez Que fue usted que mató a Vallejo Yo puedo ser su mejor amigo O me puedo convertir en su peor pesadilla Usted decide, señora Luli Usted no puede acusarme de nada Ah, no Ahora resulta que usted no mató a su amante y cómplice Vallejo Vea, pues Yo que pensé que usted estaba esperando a que yo se lo trajera para que pudiera acabar con él No tiene pruebas de eso Ah, no Pruébeme Pruébeme Yo puedo ser un guardaespaldas sin estudio Pero no soy ningún tonto Sé perfectamente cómo defenderme Sacó las uñas ¿Sabe que me gusta verlo así, Raúl? Creo que hasta me excita Luli ¿Tú dirán por qué no hablamos de esto en otro lado? Conversemos Lo espero esta noche donde siempre Hay mujeres tan fuertes Que estremecen Con solos Gracias a ustedes Y ya estáis Gracias a ustedes Hasta la próxima